12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador 11 de la noche en La Habana, Cuba Me gustan los aviones, me gusta Me gusta viajar, me gusta Me gusta la mañana, me gusta Me gusta el miedo, me gusta Me gusta soñar, me gusta Me gusta la hogar, me gusta Me gusta la mañana, me gusta Me gusta la mañana, me gusta Me gusta la mañana, me gusta